Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En este caso vamos a analizar las principales funciones y características de la anidación de archivos y secuencias en el programa. Si ya hemos aprendido que podemos manejar múltiples secuencias en un mismo proyecto, lo cual nos ayuda a organizar mejor flujos de trabajo muy densos o complejos, hoy vamos a ver la función de Premiere que permite combinarlas. En primer lugar podemos utilizar la función de anidación y creación de una secuencia secundaria para simplificar líneas de tiempo que tienen ya muchos archivos. Para ello seleccionamos el conjunto de archivos que queramos anidar y mediante el clic derecho del mouse y la opción Anidar o Nest y la opción Crear una secuencia secundaria, creamos esa secuencia anidada. Es súper sencillo, podemos nombrarla como secuencia anidada A, por ejemplo, y vemos cómo se crea un archivo unificado en el cual vamos a tener todos los elementos y además vemos cómo teníamos una secuencia de muestra y se ha creado la secuencia anidada A, esta pareja. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos volver tanto con un doble clic sobre el archivo anidado como con un doble clic sobre la secuencia a todos los archivos y hacer las modificaciones que sean necesarias en cada uno de ellos. También vemos que hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta que cuando anidamos, en este caso no en todas las versiones de Premiere y no en todas las configuraciones del programa, se anida también el audio. Si no sabemos bien cómo buscar las configuraciones o tenemos una versión de Premiere que no estemos controlando mucho, también podemos generar una secuencia secundaria y eliminar ese problema. Vemos que nuestra secuencia de muestra sub está aquí, esa es la secuencia secundaria, traemos aquí esa secuencia secundaria y tiene las mismas características y los mismos elementos que todo ese conjunto de clips que hemos seleccionado para agruparla. Vemos que son opciones muy similares pero que están condicionadas un poco también por las funciones concretas que queramos hacer con el archivo anidado porque, por ejemplo, en este caso yo he seleccionado todos los archivos que hacen parte de mi secuencia pero podría solo querer elegir estos para crear esa secuencia secundaria. vemos que aquí se va a crear una secuencia de muestra sub 2 y esta nos la podemos traer aquí y vemos que solo es ese conjunto de archivos y que ha dejado por fuera, obviamente, al audio general que yo he utilizado. Para ver qué tiene esa secuencia dentro, igual que la secuencia anidada, hacemos doble clic y vemos que está solo ese conjunto de archivos. La anidación de los archivos permite simplificar el manejo de nuestra línea de tiempo y nos permite aplicar efectos a todos los elementos anidados. Opciones relacionadas con la corrección de color y con el etalonaje y sobre todo efectos de movimiento y rescalado a todo el conjunto de clips se pueden realizar de manera muy sencilla anidando la secuencia. Una vez que yo tengo este conjunto puedo aplicar un efecto cualquiera por ejemplo el de blanco y negro a todos los clips que hacen parte de esa secuencia. Con esto ahorro tener que crear una capa de ajuste con esto combino determinados elementos de manera mucho más simplificada con esto también logro no tener que copiar y pegar el mismo efecto mediante la opción ya hemos visto pegar atributos. Otra opción interesante que nos permite la secuencia anidada es el control de efectos general. Si yo me voy a las opciones de movimiento y de opacidad dentro del clip todo ese conjunto de clips va a funcionar como un clip unitario por lo tanto si yo hago opciones de rescalado genero keyframes, hago opciones de rotación, etc. va a afectar igual a todos los elementos. Y esto es muy interesante cuando vamos a generar keyframes porque imaginemos que la imagen tiene que rotar conteniendo los cuatro clips. Genero mi primer keyframe en el punto cero en este punto tendrá que estar ya a 90 grados por ejemplo a 180 mejor para que de toda la vuelta y en este otro punto habrá debido de rotar ya a 360. Vemos que hemos creado tres keyframes de manera muy sencilla y que la imagen a la vez que va cambiando de plano va a ir rotando. Si pretendiéramos hacer eso con el conjunto de clips que hemos anidado sería súper difícil y súper complicado por tanto no es recomendable. Otra opción interesante para la anidación de archivos es por ejemplo la aplicación de un look determinado. Desde la opción creativa de los ámbitos de Lumetri podemos aplicar un look determinado con un solo clic que en mi caso voy a elegir por ejemplo este y lo aplicamos de una igual que hemos aplicado el efecto y también se ha aplicado a todo el clip de manera unitaria por tanto para opciones de etalonaje también es muy interesante. También es interesante utilizar este efecto para la aplicación de fade in, fade out o variaciones en la opacidad de los elementos cuando estamos combinando multicapa en una línea de tiempo. Cuando aplicamos las transiciones por ejemplo en este caso si yo quiero hacer que estos tres elementos salgan por fundido y vayan a fundido a negro tendría que aplicar una serie de transiciones en este caso cross dissolve o disolución cruzada y tendría que hacerlo sobre los tres clips por tanto ya estamos gastando tiempo en hacer tres operaciones simultáneas que podríamos arreglar con un solo clic. Pero además en este caso concreto vamos a ver como la salida de los tres elementos a la vez queda un poco rara porque empieza a generar una serie de transparencias en los elementos que a mi no me termina de convencer. Esto lo vamos a poder solucionar super bien con la anidación de la secuencia porque si estos tres elementos los anidamos y ahora si aplicamos la disolución cruzada vemos como se acabó el problema de esa transparencia extraña que ha ocurrido porque lo que ha hecho ha sido fusionar las tres capas como si estuviéramos hablando de tres capas de imagen en Photoshop. Para la aplicación de efectos a muchos clips también se pueden utilizar otros recursos como la capa de ajuste cuyas características y funcionamiento se pueden ver en otro tutorial. Espero que este vídeo haya sido de su interés un cordial saludo y hasta la próxima.